De los doce trabajos de Hércules o Heracles, el segundo trabajo, matar a la hidra de Lerna. La hidra de Lerna era un antiguo y despiadado monstruo acuático tónico con forma de serpiente policéfala, cuyo número de cabezas, según las distintas versiones, va desde tres, cinco o nueve hasta cien, e incluso diez mil, siendo tres y nueve los números más frecuentes. Poseía una recubierta por láminas de bronce que era inmortal. Lo que la hacía terrible era que cada vez que perdía una cabeza, regeneraba dos, o una más fuerte, según otras versiones. También tenía un aliento tóxico. Fue criada por Hera bajo un plátano cerca de la fuente Amimone, en el lago de Lerna, donde había una entrada al inframundo que la hidra custodiaba. Su asesinato fue ordenado como segundo trabajo a Heracles para procurar la muerte de éste, ya que la hidra de Lerna era, o al menos eso se decía, hermana del león de Nemea, ambos eran hijos de Tifón y Echidna, y quería vengarse de Heracles por haber matado a su hermano. Heracles llegó a la ciénaga próxima al lago de Lerna con su sobrino Yolao, al que había pedido ayuda, ya que él, solo, se veía impotente contra el monstruo. Se cubrieron la boca y la nariz con una tela para protegerse del aliento tóxico de la hidra, y se acercaron a la fuente Amimone, su refugio. Los detalles de la lucha son explicados por Apolodoro. Heracles disparó flechas con llamas al interior de la fuente para obligarla a salir. Y una vez, frente a frente, la atacó con su espada, cortándole varias cabezas. Según algunas versiones, Hera envió un cangrejo llamado Carcinos para que pellizcase los pies de Heracles y le estorbarse. Pero el héroe aplastó al animal y siguió luchando. La hidra regeneraba dos cabezas por cada una que perdía. Así que Heracles se dio cuenta de que no iba a llegar a nada con ese método. Entonces, Yolao tuvo la idea, probablemente inspirada por Atenea, de quemar los cuellos de la hidra para cauterizar la herida y evitar así que pudiera regenerar dos nuevas cabezas. Después de que Heracles cortara la cabeza, Yolao pasaba por el muñón una tela ardiendo y así acabaron venciendo a la hidra de Lerna que murió sin cabezas. Heracles tomó la inmortal que era impotente sin el resto del cuerpo y la enterró bajo una gran roca en el camino sagrado entre Lerna y Eleia, completando así su segundo trabajo. El héroe mojó la punta de sus flechas con la sangre venenosa de la hidra que utilizaría en sus posteriores aventuras. Pero era, en uno de sus ardides, para perjudicar al héroe, informó a Euristeo de que había sido Yolao quien había quemado los muñones. Y éste tachó el trabajo de inválido, ya que Heracles había tenido ayuda.